Continuamos con mi gente de Virgo. Vamos a ver, Virgo, ¿qué tienes el día de hoy? La primera carta para ti es la carta del caldero. Es la transmutación, el cambio y la renovación, diríamos. Es el momento de hacerte un tratamiento a nivel de tu piel, de tu cuerpo o de tu cabello. Es importante bajo esta energía hacer algo que te ayude a sanar, a refrescar tu energía. Dice aquí, tu color magnético, el amarillo, número astral, es el 50. Veamos. Nos conectamos aquí, tenemos la primera carta, princesa de basto. Algunas personas tienen una relación o una fuerza con la energía de fuego el día de hoy. Tienes que aprender hoy a mantener tu equilibrio. Dice que vas a salir hacia una reunión de trabajo importante. Ve a una persona de signo de escorpio muy marcada el día de hoy. También debes ser muy prudente con la parte laboral. Lo que dices va a ser tomado en cuenta. Y hay una mujer que se encuentra en tu área de trabajo donde yo diría que es una persona de estas que generalmente tiene tendencia a ser bastante fuerte de carácter. De tu parte ves perdida una ilusión. Como que realmente esto, este amor o esta sensación que tú tenías ya no va para ningún lado. Esto es con parejas que tienen mucho tiempo y que no han todavía podido salir de esa situación negativa. Sale juicio o sale situación con asuntos de ley. Es importante buscar la manera de sanar lo que tengas pendiente. Sale para ti la rueda de la fortuna. Esa rueda de la fortuna es la que hoy está marcada para tus metas profesionales. Así que hoy día vamos a salir con éxito y con una gran sonrisa. Con esa fuerza para que todo salga bien como tú deseas. Que así sea. Vámonos con mi gente de Libra y número clave para ti es el número tres.